Esto en castellano se llama alardear porque en términos prácticos podéis imaginar que no tiene ningún sentido pero yo también... lo que me pasa es que cuando subo y llego arriba y veo para abajo y digo ¿me lo he subido tan pronto o es idea mía? Pues vamos a ver... Estoy muy cansado, he dormido 4 horas y ayer me metí una paliza de la hostia y me levanté a las 5 de la mañana, son las 7 de la tarde pero... y aún así... voy allá... voy a dejar el repasio otro día más... hoy no estoy a padecer... voy allá... voy allá... ahí... voy allá... voy allá... y ya está... alarde fail pero quizás como todos los alardes es un fail por la actitud no quieres decir mira, mira, mira pero quieres decir mira, mira, mira pues si hay algo que haces te gusta y quieres que otros lo vean pero que digas eso si que no un alarde siempre acaba en un fail porque empieza siendo un fail y todo esto para desimular que esto es que acabo y que no fue igual de desimular toda la historia esta luego todo te lo aliño todo con un aro con un aurea de filosofía y ya te olvides de que el tío este dijo se me va a subir hasta la luta se acaba en medias el tío